¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué puedo hacer por ti si todo está perdido, amor? ¿Qué más me puede estar si solo dejarás la huella de otro gran dolor? Locura es revivir, inútil es sentir un amor que ya se fue ¿Por qué volviste aquí? Si estando junto a ti yo siento que más solo estoy ¿Quién piensas tú que soy? Si crees que un día voy a pedir que no te alejes más No tengo que decir, ni sé lo que pedir Tan solo quiero estar en paz ¿Qué culpa tengo yo si todo se perdió? Tú lo quisiste así ¿Y entonces qué quieres tú de mí? Si hasta el llanto que lloré Si fue por ti no sé ¡Gracias! 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 ¿Qué culpa tengo yo si todo se perdió? Tú lo quisiste así Y entonces, ¿qué quieres tú de mí? Si hasta el llanto que lloré Si fue por ti, no sé No lo sé, no lo sé No lo sé